Hola chicos, ¿qué tal estáis? Espero que estéis super bien. Hoy voy a explicaros la estafa nueva de Adopt Me Roblox. Espero que no caigáis en estas estafas porque de verdad es una estafa. Nunca os confíéis de estas tablas. Nunca. No es que sean malas, pero si llegan a malas manos, puede ser estafado. Chicos, esta estafa se realiza con una persona y dos cuentas. Una de tus cuentas, tu cuenta inicial y otra nueva. En tu cuenta inicial tienes esta tabla para estafar a la gente. Y te la pasas a la otra cuenta nueva. Y ahí es donde empieza la estafa. En la cuenta inicial, la persona dice, tradeo, por ejemplo, un Frost Dragon por la tabla negra. Con una tabla negra. Entonces, todo el mundo no se lo puede creer. Da todas sus pets a la cuenta creada desde esa misma persona. Porque en esa cuenta tiene la tabla. Dan muchas pets para conseguir la tabla y conseguir el Frost Dragon. Cuando lo consigues, no tienes pets porque has dado todas tus pets solo para tener un Frost Dragon. Y ahí es la estafa. Luego, tú tienes la patineta negra. Le tradeas a la de Frost Dragon y dices, oye, que la tengo, venga, tradeámela. Y luego el del Frost Dragon, el de la cuenta inicial, se va de Roblox. Se sale del servidor y tú te quedas con esa tabla negra sin pets y sin nada. Para que veáis que una tabla negra no vale un Frost Dragon, si nos metemos en Trade Values, aunque también Trade Values no es muy buena aplicación, pero bueno, en esta vez sé que hice la verdad. Ahora, si os metéis en esta aplicación y tú pones el Frost Dragon y vais a ver que es mentira. Que es mentira, porque esas tablas no valen tanto. Es que es verdad, mira, mira, vigilos. Ya ves que es mentira. Ya lo habéis visto, chicos, ya lo habéis visto. Es una gran destaca. Así que nunca caigáis porque nadie os va a dar un Frost Dragon solo por esta tablita. Ni por otro tipo de tablas, eh. Ni por esta. Mira. Mira, aunque pongas muchas tablas, no va a llegar al valor de Frost Dragon. No llega Todavía saldrías perdiendo Así que chicos Recordad No caigáis en esta estafa Voy a publicar ahora el vídeo Porque creo que es mejor que lo veáis ahora Que después Porque en el anterior vídeo Dije que lo iba a colgar Este vídeo A las 6 y media Pero no Va a salir ya El vídeo para que podáis verlo Mejor No caigáis nunca En estas estafas Sabéis que os podéis suscribir Al canal Que aquí está mi canal Ya está Cada vez estamos creciendo más Chicos De 11 vídeos Ya tenemos 10 suscriptores Es un avance Bastante despacio Pero yo sé Que vamos a ir Poco a poco Avanzando Así que chicos Por favor Sería Vamos Vamos Super guay Que deis likes A mis vídeos Ya está Solo tenéis que darle un like Y suscribiros Ya está Aquí están Aquí están todos mis vídeos Yo no oculto ninguno El de Gracias y Lara Porque me hizo un tradeo Muy bueno Y se lo agradezco mucho El perro azul El de inicio El del tradeo la vaca El de La vaca R otra vez Haciendo test Comprando el nuevo huevo Esto es lo que ofrecen Por un canguro Y un FR Vida de un adolescente Parte 1 Y haciendo test Y el aviso De hoy Mañana Vale Sabéis que os podéis suscribir Va a haber Tenéis que enteros En información Porque voy a colgar Un aviso importante Que a lo mejor Hay directo La semana que viene Así que bueno chicos Nada más que deciros Suscribiros A mi canal Por favor Y bueno Pues Chao Chao